Sí, hoy hemos realizado dos entregas en dos establecimientos prestigiosos en la ciudad de Corrientes, dos grandes establecimientos con mucha matrícula, el Colegio Nacional General San Martín y el Colegio Secundario General Manuel Verrano, Escuela de Comercio, donde se entregaron respectivamente 363 netbooks y 468 netbooks en cada uno de los establecimientos. Y recordemos que estas entregas tienen que ver con los primeros y los segundos años de cada uno de los establecimientos y son netbooks que vienen a contribuir al desarrollo educativo y a la calidad educativa en estos colegios. En total, en el año, ¿cuántas netbooks llevan? Ya llevamos más de 19.000 netbooks entregadas en toda la provincia, en todos los establecimientos de nivel secundario y escuelas especiales dentro del programa Conectar Igualdad. Con respecto a mañana, ¿una agenda en Mercedes? ¿Entrega de aulas digitales también? Sí, mañana tenemos una actividad en una escuela, la número 84 de Mercedes, donde entregamos a 12 establecimientos de nivel primario, aulas digitales móviles, que son un conjunto de netbooks con un carro de transporte, con servidor, impresora, proyector y otros elementos que permiten la utilización de estas netbooks de una manera colaborativa y con herramientas para producir innovaciones tecnológicas dentro del nivel primario. Son en total 12 establecimientos que van a recibir mañana las aulas digitales móviles y vamos a estar ahí entregando a cada una de ellas. Gracias. Gracias.